Hola, Gimela Torre. Hola, Gimela. Hola, Gimela. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bien, muchas gracias. Arranca abril mañana. Y abril es el mes de abrir, de abrir las puertas y de los cambios, ¿no? Porque uno viene armando todo para que en abril, bueno, sucedan las cosas que tienen que suceder. Sabemos que representa justamente esta cuestión, ¿no? De la apertura. Así que llega el mes de la apertura justa. Todos los que comienzan cosas en abril de cambio van a tener la justicia a favor. Así que si estás en un plan de cambiar algo, querés empezarlo el lunes, dale, ¿eh? Porque te va a ir súper, súper bien. Vamos a ir viendo con los signos, ¿te parece? Dale, dale. Dale, vamos a ir con Aries, que está en una muy buena posición. Aries, por supuesto, es el signo del momento, es el imperio ariano. Recién hablaban de Marcelo, obviamente. Están como marcando todo el territorio. Abril es el mes de las concreciones. En el caso de Tauro, entró Mercurio, entró Mercurio, que es un planeta. Yo también. Bueno, no importa. Vamos con Mercurio, es el planeta del trabajo, de la comunicación, y entró el signo de Tauro. Así que Tauro puede ser que se entere de algunas cuestiones laborales interesantes, que se puedan sentar en algún trono bastante interesante con respecto al trabajo. Para Géminis, esto es un tiempo de mucha competencia, de hacerse notar, de como capaz no pasas el mejor momento, ¿no? O sea, sentís que tenés que hacerte ver, ¿no? O sea, Géminis tiene un estado de competencia permanente en el mes de abril y se tienen que hacer ver todo el tiempo. Así que los que realmente trabajan en temas competitivos, como deporte, o personas que se tienen que destacar, la van a pasar muy bien. Las personas que de repente no están tan abiertas a esta cuestión de hacerse ver, pueden estar en un espacio medio oscuito en el mes de abril. Vamos con Cáncer. Cáncer tiene un reinado. Mercurio en Tauro le da una capacidad de un reinado económico, de sentarse en un nuevo trono, de aposentarse con respecto a la parte material y económica. Es un lindo mes para Cáncer. Vamos con Leo, que por supuesto también es un lindo mes, porque el sol en Aries les da mucha posibilidad de ser reyes. Acá los vemos con mucho sexo, mucha pasión. Ojo porque lo que comienza en abril se concreta como una pareja verdadera. ¡Ay, ay, ay! Esto para todos. ¡Ojo, eh, ojo! Esto para todas las personas. ¿Quién está solterito acá? Allá, Matías, lo tenemos soltero. Lo sorteamos. ¿Gus? Gus también está soltero, todos solteros. En abril te conseguimos, chica. Bueno, para Virgo tenemos una justicia a favor en el dinero. La entrada de Mercurio al signo de Virgo les va a dar la posibilidad de sentarse también económicamente tranquilos, bien y con justicia a favor. Si tienen algo, si tienen... Justicia a favor. Se va a estar trabajando mucho, lo ves ahí pico y pala, pico y pala. Pico y pala. Bueno, atentos Libras que abril es el mes donde está todo en oposición, entonces Libra puede ser que sienta que, si bien es el signo del año, este es el mes donde Libra necesita contar con los demás. O sea, realmente bajarse del lugar así exitoso en el que estaban y dar un poquito a los otros, ocuparse de la familia, ocuparse de la pareja, como bajarse de ese estado de brillo. Vamos con Scorpio, que le va a dar este Mercurio en Tauro y este mes de abril aperturas con respecto a lo laboral. Hay cosas independientes que están muy buenas, que se van a dar, así que piensen que la magia existe porque realmente lo pueden dar, les puede pasar. En el caso de Sagitario, otro signo excelente para el mes de abril, otro signo que organiza viajes, movimientos, digamos todo lo que tenga que ver con el mostrarse y mostrar su personaje en los lugares donde vaya, le va a ir súper bien a Sagitario. Muy bien. Para Capricornio es un mes de inversiones, de inversiones tranquilas, concretas, también es un mes para el amor, para comprometerse con temas afectivos, pero abril siempre genera un poco también de competencia por el tema de que está el sol en Aries y para Capricornio siempre es como la lucha de los cuernos, ahí tenemos, viste, Capricornio con la cabra y el otro con el carnero, es como el mes de, bueno, vamos a luchar. ¿Qué le sale muy bien a Capricornio si están haciendo una buena compra, algo que están organizando con respecto a lo material? Sale excelente. Para Acuario, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una construcción a largo plazo, están en el mes de proyectar, de repente si estás con una casa reciclar, que comenzás en abril, bueno, esto total es a largo plazo y esto va a ser, así que para adelante, inclusive si quieren sacar un crédito, empezar a planificar para sacar un crédito, también está bueno para Acuario. Vamos, vamos a Acuario. Y para Pisces que siempre todo lo vincula con el amor, está Venus en el signo de Pisces, así que es un mes más para entregarse al amor, atentas, les vuelvo a repetir, las mujeres que en abril se salgan con alguien, es el mes para comprometerse. Esa historia continúa, yo siempre les digo, amor de verano termina, tiene que pasar abril, una vez que vos comienzas algo en abril, es un mes estructural, es un mes de cuadrado, es un mes donde se concreta. O sea, todas las relaciones afectadas. Todas las relaciones que empiezan en abril, fíjense, ustedes piénsenlo, las que empiezan en abril son concretas como para toda la vida. Así que vamos, 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 que abrimos todo. Pero muy bien, bueno, si Jimena lo dice. Jimena, si alguien se perdió. Lo vemos a la tarde en la página de Magazine, igual en la ciudad.com, ahora en un ratito, en conexión, hoy tengo un día, ahora después en conexión abierta. Sí, muy bien. ¿Cuándo parás? Perdón. Sí, paro, paro, paro a veces, a veces. A veces, bueno, avísale a las amigas, te esperan para comer. Claro, claro, mis amigas esperan, ahora promesas, promesas de amigas. Bueno, gracias Jimena, como es un placer. Ahora sí, llegó el momento. Sí, friar. Qué rico.